Música Es que mandando a los viejos de lo que oigo cada rato Por radio y televisión y todos los espectáculos Ahora si quedo volteado el mundo de los encantos Porque ya la preferencia no la llevan los muchachos Los viejos no se acostumbran que los dirija un novato Por eso andan más rabones que un gallo peleando un pato Me parece tan chistoso lo que nos dice Reinaldo ¿Cómo es posible que un viejo ande pisando tan alto? Si después de los cincuenta muchos cuentos pegó un lazo Cuando la carrera es corta y el ganado es cachilapo Caballo viejo no puede lo que hacía cuando potranco Pregúntenle a Jorge Aníbal que no lo corría hace rato Eso solo lo hace un viejo emparrandado y cantando Que dicen y ofrecen cosas por medio del entusiasmo Pero a la hora y la verdad no van y vienen al caso Porque por ejemplo yo que no mando ni en mi rancho Mucho menos soy capaz de dirigir un comando Quien quiera perder su hogar que se ponga de malandro En estos últimos tiempos han habido muchos obstáculos Los muchachos vueltos nadas y los viejos de payasos Yo de la pura vergüenza se me cayeron los brazos Viendo un toro viejo padre corriendo con el mamanto Se dice que la experiencia es la que evita el fracaso Y si la experiencia falla que será el bachillerato Ahí vienen los viejos casi de arrastra Pero pendiente de las muchachas Y los muchachos que es lo que pasa Teniendo todo porque no atacan Ay si como dice el dicho no rajan ni prestan la hacha Ahí vienen los viejos hecho dos bolsas Uno es mantilla, el otro es el topo También bonilla y vienen otros El último es Julio Eduardo Que punta viejo mañoso Pero así se me disfracen De todo modo los conozco Por ahí cargan los muchachos unas largas y otras cortas Diciendo di que los viejos están poniendo la torta Yo me quedo calladito para ver como es la cosa No vaya que por salío también me caiga la soga Después que uno está enlazado Se jala para atrás y ahorca Tiene que quedarse quieto y si no coger la trocha Un viejo puede tener mucha plata y buena ropa Cirugías en todo el cuerpo, en la nariz y en la boca Pero es que los remendados por más que sea eso se nota Y es que a parte botalón se van hasta las marotas Carro viejo es carro viejo así se amarca Toyota Y el viejo que es quien bimbero lo cogen es de chacota La gente dice que un viejo sirve También bonilla y vienen otros El último es Julio Eduardo que es un viejo bañoso Pero así se me disfracen de todo modo los conozco Ahí vienen los viejos, casi de arrastra Pero pendiente de las muchachas Y los muchachos que es lo que pasa Teniendo todo porque no atacan Y entonces salen los viejos a afrontar las circunstancias ¡Gracias! 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 Gracias.